Los hombres y pueblos de Nicalesia viven acortándose de donde vienen. Los hombres geniales y los hombres fuertes solo necesitan saber a dónde van. José Ingeniero, permítame ver a nombre de la Policía Nacional y de los casi 1.800 servidores policiales que trabajamos en esta provincia, darles la más cordial bienvenida y un agradecimiento fraterno a todos ustedes por asistir a esta revisión de cuentas. Cumpliendo con el mandato constitucional de rendir cuentas del año de gestión y en calidad de comandante de la subsora de Policía Azuay, revisaremos algunos puntos principales como son la misión y visión de la Policía Nacional, los objetivos institucionales, estrategias institucionales, los resultados de estas estrategias, resultados contra el crimen organizado, resultados de la policía comunitaria, sanciones disciplinarias internas dentro de la institución, acercamiento a la comunidad. He podido ver de cerca en qué coinciste el trabajo de la Policía Nacional y yo siento, ahí no como gobernadora, como ciudadana, como mamá, como hermana, como hija, que nosotros podemos sentirnos seguros, no solo porque lo muestren unos indicadores o unas citas, sino porque cuando necesitamos apoyo, cuando por alguna situación alguien busca o se siente en emergencia desprotegido, hay personas que pueden acudir y pueden darnos su respaldo, su acompañamiento y sobre todo ayudarnos a solucionar las situaciones en las que nosotros nos enfrentamos.